... Sobre una polémica que ha surgido desde mi punto de vista atemporal e inapropiada... ...relacionada con la próxima remodelación de las pistas de atletismo del Mariano de la Paz. Atemporal porque las pistas de atletismo datan casi de la época del franquismo. Tengo entendido que se construyeron en torno al 75-77. Y hace más de 30 años que se viene demandando la construcción de una pista de 400 metros. Por un lado, ahora que se tiene previsto acometer alguna remodelación en las mismas... ...es cuando surge una polémica que ahora os comentaré, que no tiene mucho sentido. Inapropiada porque no está bien utilizar a las personas para generarlas. Y menos cuando se trata de buenas personas. En base a la disponibilidad presupuestaria determinada por la participación en los fondos seducis... ...de 533.000 euros para invertir en su línea de integración social a través del deporte... ...la cual, por su proximidad a zonas desfavorecidas, se justifica la inversión... ...y para que se justifique la inversión, se elige como espacio de actuación... ...el complejo deportivo de Mariano de la Paz. Esos 533.000 euros. Ha habido que trabajarlo para intentar que se pudiese aprovechar ese fondo disponible. Llegados a este punto, como especial necesidad y debido al estado impracticable de la actual pista de atletismo... ...se elige que el destino de la inversión vaya dirigido a actuar sobre la misma. Se puede contemplar que se realice una remodelación... ...se puede contemplar que se realice varias opciones. Que se realice una actuación de remodelación de la actual o una nueva que cumpla requisitos federativos... ...que permita acoger eventos deportivos homologables, federativamente hablando. Para esta existen, además, otras opciones. Que sea de 400 metros, con una cuerda de 400 metros... ...o una de 200 metros y que sea cubierta. En cualquiera de los dos casos, la cuantía disponible es totalmente insuficiente. Me refiero, otra vez, a los 533.000 euros que queremos aprovechar y que tienen fecha de caducidad. Como es filosofía de este concejal al que os habla... ...se convoca a expertos y agentes implicados en temas de altismo... ...entre los cuales se encuentran Isabel Bausán, la presidenta del Club de Atletismo Juventud... ...de la ciudad de Linares. ...al campeonísimo Antonio González Agüita. A un ex-atleta muy aficionado a este mundo y que fue uno de los fundadores del primer club de atletismo que hubo, Antonio Llobregat. Y a varios técnicos del ayuntamiento, expertos en la materia, que han trabajado sobre ella. Se les ponen las limitaciones que existan y... Y, bueno, las limitaciones que hay, se acuerda de forma unánime, una vez discutidas todas las opciones previstas, que el dinero disponible se destine al reconexionamiento de la pista actual de 250 metros. ...que consistiría en sustituir el tartán, remodelación de los espacios accesorios y anexos, así como la grada y los vestuarios. O sea, sería una intervención integral de lo que actualmente hay. Hasta el punto de que estas personas que he comentado, sobre todo los afectados directamente, se eligen hasta el color del tartán. O sea, y se quedan totalmente de acuerdo. Por eso digo que es casi inapropiado toda esta polémica surgida, cuando se utiliza a ellos como actores. La sorpresa surge cuando estos actores citados anteriormente, directos o indirectamente, se desdicen del acuerdo adoptado con ellos mismos, volviendo a exigir un proyecto que hoy por hoy es inviable, como es el de la pista de 400 metros. Hoy por hoy. En el futuro, pues ya se verá. No lo sé. Ahora os comento. Porque aunque existe un proyecto dirigido por un arquitecto municipal, con ayuda de otros dos arquitectos técnicos, que se contrataron al efecto, esto no es más que un deseo que todos tenemos. Y ojalá se pudiese cumplir, por nuestra parte, los primeros. Ojalá se pudiese hacer una pista de 400 metros. Ojalá, pues somos los que más lo deseamos. No va a haber nadie más que lo desee, excepto los atletas que practican este deporte y que compiten gracias a esta disciplina deportiva, que usan las pistas. Este proyecto exige una extensión, hablando de las limitaciones que tiene y por lo que no es viable hoy en día, este proyecto exige una extensión para la que faltan 11.300 metros cuadrados en la actual ubicación del Mariano de la Paz. Estos terrenos que están colindantes habría que adquirirlos o expropiarlos con un coste a la baja de 1.200.000 euros, según nos indica uno de los técnicos municipales. La actual situación financiera del ayuntamiento es delicada por tener que hacer frente, además, a unas obligaciones judiciais surgidas que pueden llegar a ascender a 25 millones de euros, como ya por todos es conocido. No quiero referirme a otras corporaciones ni es el momento de hablar del caso. Es que han surgido esas obligaciones por motivos judiciales y hay que hacer frente a ese pago de 25 millones de euros. Entonces, habrá que hacerle frente de alguna manera. A todo esto, la ley de estabilidad presupuestaria y de limitación del gasto nos limitan mucho las inversiones que nos gustaría a todos acometer. Además de tener que sustraer, en caso de hace… Bueno, esto es como todo. Esta es la bolsa que hay y lo que quitemos de un sitio es porque se lo quitamos a otro. Y lo que pongamos en un sitio, ya sabéis, que lo que entra tiene que salir una cosa por otra. Si dedicamos o destinamos dinero a un tipo de inversión, dada esta limitación presupuestaria por la ley de estabilidad y por la delimitación del gasto, lo tenemos que quitar de otro. Por ejemplo, no caben más malabares. Vamos, malabares sí podemos jugar al tétrito lo que queramos, pero lo que cabe es lo que cabe. Entonces, tenemos que elegir como corporación si el dinero disponible se destina a otras infraestructuras más necesarias, como pueda ser arreglo de calle, a remodelar parques, a destinar incentivos a empresas para crear empleo, a otras instalaciones deportivas que requieren urgentes intervenciones. Finalmente, y nuestro deseo sería hacer realmente, como os he comentado antes, una pista de 400 metros, por supuesto, cómo no. Además, promovería la afición de más niños a este deporte, que creo que es fundamental. Provocaría retorno por la realización de eventos deportivos, por supuesto que sí, y de otras competiciones relacionadas con el artismo, pero que ya os he dicho que además hay otras necesidades, tanto en instalaciones deportivas como de infraestructuras, que llevan muchos años sin realizar en la ciudad y que no hace falta aquí relacionar, porque todos somos conscientes de cuáles son, o cuáles podrían ser y cuáles nos gustaría. Pues no teníamos ni idea de que íbamos a tener obligaciones derivadas de sentencias judiciales por 25 millones de euros. Con 25 millones de euros da para hacer unas cuantas pistas de 400 metros. La verdad tengo que reconocer que se hizo un esfuerzo en su momento, mejor o peor, pero sí se amplió el espacio del Polideportivo San José con el pabellón Andalucía, que es una buena obra, pero evidentemente para un deporte más concreto o varios deportes más concretos y disciplinas determinadas. Pero efectivamente la mayoría de instalaciones deportivas datan de hace muchísimos años, de más de 40, y nos han tocado. Por un lado. Por el otro lado, la otra mención que has hecho, la realidad, según nos informa la Oficina Técnica del Ayuntamiento, faltan 11.285 metros cuadrados por adquirir, pertenecientes a dos propietarios distintos. Además, y esa adquisición a la baja, una valoración que se ha hecho, son 1.300.000 euros aproximadamente. 1.200.000, 1.154.000 euros a la baja. O sea, que eso después ya habría que ver cómo está el mercado. O sea, que esa es la realidad, y que faltan, y que habría que comprarlos. Porque además, la pista de atletismo, que ha aparecido en algunas imágenes en medios estos días atrás, tienen que cumplir un requisito, que es la orientación norte-sur, que es por lo que tampoco son acertadas tal como son, y por lo que exigen ese tratamiento. Habría que hacer unos movimientos de tierra exagerados, que es lo que también eleva muchísimo el presupuesto. Por lo que digo, se va la inversión como mínimo a 4 millones de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y que ya te digo, que desde nuestro punto de vista, creemos que es necesaria una pista de 400 metros, o por lo menos que pueda acoger competiciones deportivas homologables, que es en lo que estamos. Habría que ver si hay otras opciones que sean más accesibles, y que con un proyecto a medio o largo plazo se puedan acometer. Pero es cuestión de estudiarlo y de verlo. No es el objeto ahora mismo. A mí me gustaría, y es mi compromiso, pero que sabemos que tenemos unas limitaciones presupuestarias, acaecidas, e inesperadas, por un lado, y por otro lado, que todavía no sigue pensando la ley de estabilidad presupuestaria, que yo creo que es buena, dicho sea de paso, porque evita que a alguno se le vaya la mano con los dispendios, digo en alguna corporación local. Aquí hemos sido muy… No voy a hacer valoraciones sobre cuáles son las intenciones ni cuáles son sus planes, porque no tienen su piel. Yo hablo sobre aspectos objetivos, que son los que os he expuesto. No sé si a él se le ocurrió alguna cuestión que se nos escape a nosotros, pero la realidad es la que os acabo de exponer. que no tenemos el suelo, que no tenemos el dinero, y que se ha oído que había alguna línea de subvención. Eso siempre va a estar ahí a disposición, y este concejal y este alcalde del Ayuntamiento de Linares con el resto del equipo de Gobierno no vamos a cejar en buscar financiación de otras Administraciones siempre que sea posible, y tanto para el Ayuntamiento como para otros colectivos, que también me consta que estamos trabajando para que les sea posible esa responsabilidad directa nuestra. O sea que… Pero que por mucho que haya, sabemos que todas las Administraciones andan pues con mucha moderación en el gasto para evitar lo que pasó en años anteriores, y disparar el déficit público, que al final se tiene que pagar vía impuesto, porque es que no hay otra forma de pagarlo. Gracias por ver el video.